Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura El supermercado del ahorro en Angol Lipi Gas Estamos más cerca Presentamos Hora de Noticias Edición Central Una vez más junto a ustedes para entregar todas las informaciones en Hora de Noticias de Canal 5 en la Televisión Abierta de la Ciudad de Angol Nuestro Departamento de Prensa ha trabajado para que usted esté al tanto de todo el acontecer noticioso local Estas son las informaciones para el día de hoy Con motivo de prevención las instituciones de Carabineros PDI, Seguridad Ciudadana Senda Previene y la Gobernación Provincial este miércoles realizaron el lanzamiento de una campaña para prevenir diferentes delitos en estas fechas del 18 y prevenir accidentes vehiculares por causa del alcohol La seguridad es una tarea de todos ¿Cierto? Todas las instituciones tenemos que estar coordinadas para la prevención La Subsecretaría de Seguridad Pública la Municipalidad la Gobernación de Mayeco ¿Cierto? Senda Previene queremos Carabineros de Chile queremos invitar a la ciudadanía a que disfrute de estas fiestas que lo pase bien pero que se cuide hay muchas acciones que nosotros podemos hacer para prevenir por ejemplo si van a visitar a sus familiares a otro lugar deje la casa encargada que alguien le prenda la luz en la tarde ¿Cierto? para evitar el robo en lugar habitado si vamos a salir en nuestro vehículo a las ramadas estacionen en un lugar autorizado seguro ¿Cierto? a veces es preferible pagar mil, dos mil pesos de estacionamiento pero evitar que nos roben el vehículo o que nos roben objetos desde el vehículo y hay un tercer delito que queremos reforzar ¿Cierto? la violencia intrafamiliar es un delito en todas sus formas lamentablemente del 100% de este delito el 80% le ocurre a las mujeres y si hablamos de delitos sexuales lamentablemente esta cifra aumenta el 86% son víctimas mujeres cuando hay consumo de alcohol o de droga que eso cierto aumenta en época de fiesta este delito también aumenta así es que el llamado es a la prevención a la precaución y a denunciar aquellos delitos especialmente a los que afectan a nuestras mujeres pero la idea es que estas fiestas patrias sean en armonía y en familia que es lo que se ha planteado han habido muchas mesas de trabajo ya hasta ahora ya está todo planificado ustedes han visto con todos los otros servicios PDI Senda la oficina de seguridad del municipio con el cual hemos hecho un trabajo bastante intenso planificando todos los servicios la verdad es que lo que se espera que no tengamos víctimas fatales que lamentar este año lo que va de enero a la fecha ya llevamos 124 imputados o detenidos por conducir en estado de oría eso es lo que se ha digamos ha sido tangible versus aquellos que no se han detectado pero 124 imputados ya han sido pasados por el ministerio público acusados por conducir en estado de oría o bajo la influencia del alcohol y lo que va en cuanto a víctimas fatales por este delito es una víctima lo que va del año y la estadística del año pasado del mes de septiembre tuvimos 24 conductores cierto en estado de oría lo cual es un parámetro para poder medir cómo vamos a andar este año pero para eso también están todos los controles dispuestos incluso trabajo en conjunto con senda en diferentes puntos y horarios cierto para que estas fiestas patrias podamos no tener víctimas que lamentar y aquí el mensaje cierto fundamental de decirle a los conductores si va a pasarlo bien y va dispuesto cierto a celebrar la fiesta ingiriendo alcohol lo haga cierto en un vehículo de locomoción colectiva cierto o acompañado por alguien que no beba alcohol este es un trabajo con un mancomunado que llevamos tiempo a la fecha con las otras instituciones tendiente en este periodo de fiesta principalmente nosotros a detectar focos o pequeños focos de venta de drogas principalmente ayudando a el periodo estival o de fiesta sea tranquilo y todos pasen un feliz 18 como corresponde a la comunidad de Angol y provincia de México la policía de investigaciones también va a hacer su trabajo para estos días si nosotros ya desde un día atrás a la fecha hemos intensificado los controles y patrullajes tendientes a detectar focos de venta de drogas y también hago un llamado a la comunidad de en forma anónima a hacernos llegar la información que ellos puedan manejar de algún punto de venta de drogas acá en la comunidad estamos organizando esta actividad de antipacto para dar un inicio formal a la campaña de fiestas patria sabemos que la campaña de fiestas patria aumentan todo tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas sobre todo es el consumo de alcohol y en estas fiestas nosotros queremos evitar con estos mensajes de la población evitar accidentes asociados quiero contarles que uno de cada cinco accidentes patales tiene como causa el consumo de alcohol en la conducción entonces esa es una cifra importante que tenemos que tener a considerar y nosotros estamos bajo la campaña para este año por un 18 más seguro más vale lamentar más vale prevenir que lamentar ese es nuestro eslogan para el 18 queremos que las personas lo pasen bien que celebremos pero celebremos con responsabilidad tomemos todas las medidas necesarias de resguardo pasemos las llaves si van a consumir alcohol no se suban a un vehículo que esté motorizado por alguien que ha consumido alcohol por supuesto designen a una persona para que sea la responsable de conducir y que esta no consuma nada de alcohol pero por sobre todas las cosas cuidemos nuestra vida y también la de las demás personas conversamos con el encargado de CONAF en la provincia de Mayeco quien se refirió al estado del camino hacia el parque nacional de Nahuelbuta quien señaló que continúa en mal estado y es imposible llegar hasta la piedra del águila debido a la nieve que hay en el lugar el parque nacional de Nahuelbuta después de dos casi dos semanas un poquito más de dos semanas que lo hemos tenido cerrado por nieve bueno logramos gracias al trabajo con lo que nos colabora Vialidad en abrir el camino principal del parque había alta nieve el trabajo fue ardo y se logró abrir el camino principal hay tránsito dentro del camino principal por tanto el parque lo abrimos no hay acceso vía vehículo a piedra del águila ya sea por nieve y también porque el camino en salida de invierno quedó reventado y eso no se ha reparado hasta que llegue el mejor tiempo digamos esa es la condición del parque Nahuelbuta va a estar abierto este fin de semana hoy día en la noche se podrían esperar algo de nevazones en el sector ojalá que no sean tan intensas para que permita que el camino esté despejado respecto a la otra área silvestre está funcionando normalmente Malalcabueyo que también espera nevazones para mañana tiene un trabajo constante de vialidad dado que está el centro de esquí y Tolhuaca y Kusama Conguillío con acceso limitado Conguillío en el caso de nevar mañana lo más probable es que la entrada tenga que ser solamente por el lado Melipeuco y no por el lado de Curacautín respecto a Tolhuaca por Inspector Fernández normalmente no tenemos ningún problema si tenemos a veces problemas de la gente que viene desde el camino de Curacautín porque ahí donde están las termas de Tolhuaca normalmente si hay nevazones el camino se cierra esas son las condiciones generales del área silvestre en el caso de Purén del monumento natural con Tulmo la verdad es que está abierto solamente va a depender en el caso de algún cierre es que durante los periodos de viento hubieron varios árboles que estuvieron dengachándose y los guardaparques si bien han recorrido el sector de los senderos no hay una 100% seguridad de que todavía estén abiertos completamente todos los senderos parte de ellos sí pero porque si quedaron árboles colgados hace un peligro para que la gente que transita le pueda caer una rama o algo en la cabeza entonces para prevenir eso algunos senderos van a estar abiertos otros a lo mejor no las recomendaciones es que sigan todas las indicaciones que les entregas los guardaparques que vayan con una ropa adecuada todavía hay que recordarle a la gente que estamos en invierno y en las áreas silvestres que estamos en una altura la mayoría cercano a los mil metros de altura las condiciones no son las mismas que tenemos aquí en Angol o en las ciudades por tanto la recomendación siempre es llevar una ropa adecuada de abrigo llevar alimentación agua suficiente y seguir las recomendaciones en los guardaparques y no salirse de las rutas que están establecidas dentro del área silvestre el consejero regional de nuestra comuna Tomás Fuenteal Balafert dio a conocer un proyecto que fue aprobado a nivel provincial que beneficia a la comuna de Renaico especialmente a los estudiantes de dicha comuna este fin de semana ha sido muy fructífero para la localidad y me voy a referir específicamente en las obras que hemos desarrollado como la comisión del core de la cual soy su presidente en el área de educación y salud pues bien estuvimos este fin de semana en la comuna de Renaico oportunidad donde trajimos excelente noticia para el señor alcalde y consejo municipal en cuanto a que se le aportaron 67 millones de pesos para la adquisición de dos vehículos para estudiantes con todas las condiciones fundamentales que para estos efectos la ley exige una alegría enorme para los apoderados para la dirección del establecimiento incluso para el DAEM a teatro lleno hicimos simbólicamente la entrega con la aceptación del mensaje de la señora intendenta al margen de ello también se aprovechó esa instancia del viaje de la comisión de educación salud también para hacerle un aporte de 22 millones de pesos para el arreglo del cementerio que realmente lo necesitaba con esos dos antecedentes nos sentimos satisfechos de que en el curso de la semana por lo menos una de las comunas de la provincia haya sido beneficiado mediante los fondos del gobierno regional al margen de ello tengo una noticia que darle que el próximo jueves 21 estoy citando también la comisión de salud del gobierno regional para ver analizar con mucho más detalle la situación del CESFAN de Huequén oportunidad en que se analizarán con los abogados y los técnicos profesionales del área norte de salud de Angol en atención a que la gente está muy preocupada del sector de Huequén porque no ha avanzado mucho en los trámites propios de lo que es una gestión administrativa nosotros como consejeros estamos prestos a colaborar en todo lo que sea posible para que esto sea una realidad porque la gente realmente lo necesita y más que nada en estas fechas tan especiales para Chile que estamos celebrando un año más de patria independiente quiero decir que tengan esperanza y fe porque lograremos los objetivos en que nos hemos impuesto conversamos con el encargado del área cultural de nuestra municipalidad en la ciudad de Angol don Cecil Brown quien se refirió a las actividades que se encuentran desarrollando debido a la conmemoración de nuestras fiestas patrias ha sido bastante intensa comenzada comenzó el viernes pasado cierto a las 20 horas en el centro cultural posteriormente seguimos el día lunes ayer martes estuvimos tanto en la mañana con las 100 cuecas acá en el frontis del centro cultural como también a las 20 horas en el auditorio invitar ahora para hoy miércoles cierto y mañana jueves que ya es el cierre a esta semana del folclor ¿quién son los invitados que cierran? bueno cierra mañana hoy día les vamos a hablar un poco de la gente de hoy día hoy día nos acompañará Cochefuica el club de cuecas los confines y los campeones nacionales de cuecas mañana jueves cerrando a las 20 horas estará Keylen los jardines de Huequen Nahuel y Guayna Yupanqui eso lo que cierran el día jueves así es decirle si los conjuntos están aptos están idóneos para poder seguir trabajando ustedes podrían seguir trabajando con esta semana aunque no sea semana festivalera por supuesto muchas conversaciones que hemos tenido por ejemplo Nahuel quiere presentarse y así otras agrupaciones más entonces los espacios acá van a estar siempre y cuando coordinemos con tiempo siempre se le ofrecen los espacios para toda la gente acá y nos encontramos a pocos días de las fiestas patrias y la primera autoridad comunal Enrique Neira Neira en conjunto con carabineros autoridad sanitaria entre otros se reunió con los ramaderos quienes abrirán este viernes 15 las puertas al público en el recinto de la Sama esta es una reunión de coordinación en el bien entendido que queremos que a nuestros ramaderos y nuestras ramaderas les vaya muy bien en estas fiestas patrias sabemos del esfuerzo que ellos hacen para sacar año tras año sus fondas y ramadas tenemos una cantidad importante tenemos 30 ramadas entre ramadas y fondas de tal manera de que el público puede ir tranquilamente a disfrutar el espacio va a ser más que suficiente va a ser en el recinto Sama recordar que las ramadas comienzan a funcionar el día viernes 15 a las 6 de la tarde pero la inauguración oficial la vamos a realizar el día sábado 16 a las 6 de la tarde bueno las ramadas se van a extender hasta el día 19 terminan a las 21 horas de tal manera de que ustedes pueden ver de que esta gran cantidad de gente que hoy día llevó y que está haciendo una apuesta importante a este tema de las ramadas es bueno que vayamos a colaborar no es un tema menor aquí hay una gran inversión de parte de ellos llevan muchos días trabajando en la construcción de sus ramadas y fondas de tal manera de que invitar a toda la comunidad estuvimos coordinados con carabineros como siempre con nuestro comisario para velar por el orden y la seguridad al interior y al exterior del recinto se dieron a conocer las directrices y bueno como ustedes vieron los servicios bien coordinados tanto servicios de salud con el municipio adoptando todos los cursos de acción y los consejos finales y recomendaciones a los fonderos sobre todo en especial lo que compete a carabineros lo que es el orden público como ustedes vieron el llamado es que la seguridad para que estas fondas este 18 sean en familia ¿cierto? y concurra gente a la fonda también en seguridad de ellos también aportar y colaborar con la seguridad sobre todo lo que es la ingesta de alcohol hasta los límites realmente necesarios si ellos controlan nosotros también obviamente los vamos a apoyar están los servicios todos dispuestos para que las familias también puedan concurrir en forma masiva a celebrar de buena forma esta fiesta patria estamos conformes con todo lo que lo dijo la autoridad ya sea carabineros la autoridad sanitaria el intendente de bomberos estamos super contentos y conformes con todo es lo que esperamos si bien es cierto ustedes son ramaderos antiguos hay cambios hay disposiciones nuevas ¿qué es lo que les ha anunciado hoy día? mira bueno la roja de todo ya como todo es tradicional acá en Angol llevamos 8 años con la roja sí lo que este año van a ver más ramaderos creo que se amplió el perímetro para ver una mejor disposición para la gente vamos a ver cómo funciona esto hay que verlo ahora como se dice en la realidad si funciona el agrandamiento de que hayan más puestos nos vamos dejamos hasta aquí hora de noticias de Canal 5 la televisión abierta de la ciudad de Angol recordándoles que estamos junto a RTV Canal 3 de la ciudad de Reneico como así también junto a TV Cable Negrete Limitada por su atención gracias con el alto auspicio de supermercado la herradura el supermercado del ahorro en Angol Lipi Gas estamos más cerca hemos presentado hora de noticias edición central de la ciudad de Núñez de la ciudad de Núñez de la ciudad de Núñez que se ha convertido en la ciudad de Núñez